Hoy me siento triste, hoy me siento triste Hoy me siento triste, hoy me siento triste Pues nada, nada que te iba a traer Si me acordaba yo de tu querer Pues nada, nada que te iba a traer Si me acordaba yo de tu querer Veniste en la playa, allá te paseabas Viendo las camionetas que alegre volaban Veniste en la playa, allá te paseabas Viendo las camionetas que alegre volaban Viendo las camionetas que alegre volaban Que vuelvan las notas que no puedo tomar Conmigo las notas que no puedo cantar Que vuelvan las notas que no puedo tomar La voguern conhece la claridad que alegre volaban Viendo las notas que no puedo tomar Que vuelvan las notas que no puedo tomar No te quedé a punto y no te avisaste, no me suena gusto porque te paseaste. Con la vida otra vez no es muy amor, fue un amigo de la luna que son. Con la vida otra vez no es amor, fue un amigo de la luna que son. Feliz en la playa, allá te paseaste y después de todo lo sé que lloraste. Feliz en la playa, allá te paseaste y después de todo lo sé que lloraste. Tal vez te acordaste en este corazón, tal vez te acordaste en este corazón. Tal vez te acordaste en este corazón. Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Es muy amor.